Música Y la seguía teniendo a Fratense Encuentro Ferreira Señoras y señores A Fratense lo dejaron a Ferreira Para que le quede en el centro Y conocieron y matura Fisco conoció Fratense A mitad de la cerdo, botando Botando Ferreira Voló una botella Ferreira, Vinalesense, Líaz La luz a Líaz Va a marcar Rodríguez, con otra vida Salazar, tira centro, Salazar Señores Ferreira lo bajó Arriba el teletazo Señores y señores, ya por lado central Argentini Agencia Ferreira Se viene el escándalo, la del escándalo De la Ferreira, Ferreira le metió hacia el media Fisco Oja, pero está en el campo, tira centro, campo Y a As La va a buscar por izquierda, ahora se viene Ferreira, la fecha cerraria Bocas de negro Solo para el campo Tira centro al campo Día Bocas de Perugia Insistiendo Vázquez Se viene Platencio Tomás que cada otro Alcantino de Vázquez Viene para el peregrino Que va a buscar el peregrino Le queda pegar por ahí La gurgui ¡V anthony está meanial! tomateca desde julio con el presente de su 30 arriba, Ferreira para hacer esto, miramos ah, para Forpla estaba bueno quedarse un ratito. Castro, levanta a Nicola, levanto, Rodolio de Ferreira, tocarote primero, agarrar a la... Díganse a fuleta, revieron, no podían, quedan ahí, Cardoso la pinchó, Ruso, regote, Funtilada, la tiene Ferreira, aprieta contra la barca Y la aguantó para ganar el tiratural para el calamar Vuelve rápido Tigre Por eso se demoró el lateral Ferreira levantó, solito Infante, allá va, eh La toma Infante, en carrera Armona, se está tirando, la cita es el salto, para Veda Y ahora, ganó el tiratural Un propio compañero que vino dejando, ya está, predica el mar Le da otra oportunidad, voto y Ferreira Lo vino y le presentó Ferreira Salió más fácil, voló más fácil Pasaba, Franco Díaz, llegó Infante Ararco, Ferreira lo puede pegar Angulo, con ese bien, lo sano, Diego Rodríguez Franco Díaz Castro descargando para Ferreira Cambia la marcha y va el Pupi Ferreira para el centro de Castro Es pasado, llegará el de pie A los árbitros El gato no da explicación Es como también ocurrió en la primera Ferreira entró, Ferreira pasó Y va a buscar la pared baja de Arce Está de amarilla, creo, puede ser Pero dice, que se arriba al área de Gómez Cruz Oriente, ente a Carlos Arce conecte Pasa Arce, recupira la mente con Ferreira Llega el Pupi Ferreira, cruzó el lisis Por eso también le funciona y le sirve Cuatro contraataque Engancha Ferreira, pasó el Pupi, sigue Ferreira metiendo Esa sí Diego Campo, Lozano y un centro Arriba Diego Grino Es para Pelegrino Marcó la puse completa Con Emi, tiene que sacarla Con Emi Más adentro, comenta el reto de Ferreira Diego Perreira, quiere empeñarle con Emi Es día Lo enfrenta Arce Ferreira El Pupi va buscando un centro Ferreira cambió Lozano llega Siento de Lozano Para el Pupi Que queda poco en el encuentro El Pupi se ganó Lo que es el punto de la zona Se activa como tercero Está ganando ganas Ferreira Lozano Se viste Ferreira Pico Díaz El Pupi ya no va La tiene Ferreira Pone a correr a Ronaldo Martínez Por el otro costado Diego Campo La maneja Ronaldo Martínez Deleza para el Pupi Va Ferreira Le canchó Le pega Ferreira ¡Ja, ja, ja! Al segundo palo Y alto Infante Y va para adelante Se manda Infante Y toca cortito Aguanta Ferreira Valenciano Ferreira Lejos Fue Jock no pudo Y le entregó Nuestro socazo Mete En campo Taco en el medio De pico La bajaron Para Pupi Ferreira Sin problemas Haciendo fácil No difícil Infante Jock Y no queriendo lo que dice La tiene Ronaldo Allá va Martínez Giró Aguantola Le levantó Pupi Ferreira Le pega Pupi Ferreira ¡Ah! Apoyo Dio rebote ¡Ordín! La busca Goló Y primero infante Sosa y Ferreira Le pegaron a Sosa Reclama falta Que no existió Sale Ferreira Que bien La hizo Pelegrino Pelegrino Lozano Se acaba Se acaba Este partido La pelota De Ferreira Ferreira Para que se vengan Salas ¡Ah! Van Galván Control Galván Lo pudo se atribuir Intenta Galván Quinta Lozano Ferreira Ahora En esta gaza Retiendo para Traigo Díaz Ferreira ¡Muy bien! Se vean Lozano Porque nunca tuvo ansioso Siempre lo Así pesisca Dicho y se devuelve De los días Va Ferreira Dos contra tres Cuatro Ahí está Bueno Acaba a buscar la Ferreira No se va la pelota Ferreira Ferreira que les borra Ahora que pasa Con esta Ferreira En el área Ferreira Ojo de Silo Y le levanta la mano Espinosa La base de arriba Ferreira Ferreira ¡Ferreira! ¡Ferreira! El que pica Para Matrani Anticipó Longo El que pica Ferreira Se la quería De Díaz Ahora de pico Y acá Ferreira Y acá ha abierto Está campo Y acá ha derrotado campo Valdejo campo Centro de campo Antes Morgantini El cambio de frente La jugaron para el Pupi Aquí se viene Con la pelota Platense El centro que va ¡Aaah! Bueno De cara al arco Pero como le pegó Con el muslo Fue débil Se viene Ferreira Descarga para Pelegrino Pelegrino para Ferreira Lleno campo Pasó al ataque Por la derecha Morgantini Meta el centro El centro pasado Para Pupi Ferreira Que la baja ¡Ahí está Cerveto! ¡Cerveto! La apertura para Marcic Se viene el calamar Ferreira Ataca Marcic Marcic en centro En el cabezo El paraguayo Ferreira Marcic Por abajo Marcic No llegaba Pelegrino La respuesta del Braia Quiere capar con Soprero Atento a Magalí Que sigue ahí por Luis Cuentando Ferreira Así se viene con la pelota Ferreira Pero Pelegrino No se como el cambio De frente al otro lado Aquí abriendo fuego Para Lozano Va para Gubin Y tomando la pelota Otra vez Ferreira Lozano Ferreira Va para Lozano Friendo el cuerpo Hasta aquí lo perseguía Muy bien Más que señoras y señores Se viene Ferreira Atención Ahí va la tensión Ferreira Que combina La pelota vino para él Atención Pero fue demasiado Da igual Así buscaba Castro Querido en el primer paro Lo mete Pelegrino Para Ferreira Limitación para Campos Se le fue demasiado Nota No podía Camposano Y ataca Ahora Catense Venía Ferreira Viene el punto Y mete Ferreira Buena pelota Viene para Marcic Martínez A punta Martínez Nota Viene para Platense Y a correr Viene para el puto Va para Ferreira Ferreira Buena acción de Luciano Va Ferreira Se le abre a Sanazar Ferreira Aquí la mete marcando Ganaba final Ferreira Corría Hanson Presiona Cavari Le quiera Ferreira Va a puti Ferreira Busca el cantor Platense Buena bola Viene para Ocampo Ocampo Viene al centro Aquí Fernández Bajaba Castro Ferreira Castro Va Flaterese Viene Castro Le queda Pelegrino Otra vez La pelota para Ferreira Ferreira Lo va a Recaposano Está adientro partido Viene al centro Posó el balón Centro Sacaba Por Fernández No mira Por Fernández Porque corto Le rebotó la pelota Senac Suso Mite Suso Sacaba Valentini No podía No podía No podía Paul Fernández Va Ferreira Apuntó Ferreira Al arco La toma García Termina de dibujar La toma García La toma García La toma García La toma García Gracias.